10 razones por las que los vendedores fracasan hoy en día Basándonos en nuestra experiencia profesional como directivos en empresas de diverso índole así como en el trato y formación de decenas o cientos de vendedores a lo largo de estos 20 años de carrera os adjuntamos nuestra lista de razones por las cuales algunos vendedores y especialmente los noveles fracasan en desarrollar una verdadera carrera profesional en ventas primero basan su varía en lo que piensan los demás si un vendedor define su valor profesional a partir de lo que cree que piensan de él su jefe, sus familiares o sus compañeros de trabajo rápidamente va a recibir un golpe anímico de alguien cargado de críticas en estos casos venderle va a parecer a esta persona una sucesión de terribles e intolerables rechazos punto número 2 porque temen los fracasos algunas personas ven los fracasos como algo tan doloroso que tratan de evitarlos a toda costa como resultado evitan cualquier situación en la cual exista riesgo de fracasar y dado que en toda relación comercial con un cliente existe un riesgo estas personas rara vez logran algo importante en las ventas en el punto número 3 los vendedores fracasan porque creen en la suerte algunas personas creen que su situación en la vida y su futuro como seres humanos están determinados por la suerte el destino o la intervención divina y estas creencias mantienen a la persona focalizada en lo que no puede cambiar no en lo que sí pueden modificar es decir, siempre tengo mala suerte en lugar de voy a hacer esto diferente para mejorar en el punto número 4 porque carecen de la actitud correcta para un vendedor profesional la actitud correcta consiste en tres cualidades básicas la empatía para entender al cliente e identificar sus necesidades la confianza para conseguir que los clientes estén dispuestos a comprar y la resiliencia para usar el rechazo y los fracasos ocasionales como alicientes para seguir avanzando y crecer profesionalmente también fracasan porque como dicen en el punto número 5 no perciben la realidad de la venta cuando los vendedores mediocres hablan con los clientes están tan concentrados en hacer la venta conseguir lo que quieren que pierden los matices de la relación con el cliente los vendedores profesionales saben que el elemento más importante de una entrevista de ventas adecuada es el valor que el profesional de la venta pueda brindar al cliente no la consecución del pedido ya que este es mera consecuencia de su forma de proceder al interesarse por solucionar los problemas del cliente punto número 6 ¿estarían mejor haciendo otra cosa? muchos de los vendedores que fracasan suelen pensar que ellos están para otra cosa si un vendedor cree que su trabajo ideal sería administrativo, operario, informático, camarero, ingeniero o cualquier otra profesión que no sea la venta está saboteando su carrera profesional en ventas punto número 7 no aprenden de sus errores los vendedores tienden a evitar la reflexión sobre sus errores y prefieren pensar en otra cosa y así culpabilizar a otro u otros de sus fracasos sin embargo hasta que no se autoanalice y entienda cómo dónde y por qué su proceso de ventas no le funciona es imposible corregir los problemas en su enfoque de las ventas punto número 8 un motivo de las personas que fracasan es porque no pueden seguir las instrucciones las habilidades para vender deben aprenderse algunas personas son resistentes por naturaleza al aprendizaje de nuevas ideas y nuevas técnicas especialmente si ya han alcanzado un cierto nivel de efectividad muchos vendedores se han estancado en un nivel medio e incluso bajo de productividad debido a su negativa a aprender y a su incapacidad para comprender que se necesitan nuevas habilidades para seguir avanzando en la carrera de las ventas en el punto número 9 de los motivos por los que fracasa un vendedor es porque carecen de honestidad las ventas se basan en las relaciones y las relaciones se basan en la confianza las personas que mienten o disfrazan la verdad pueden ser buenas para el fraude pero no lograrán grandes progresos en una carrera honesta de ventas la mayor parte de los clientes saben detectar cuando un vendedor no es sincero y a este se evitarán comprarle no saben que la confianza es la esencia de la venta en el punto número 10 mucha gente fracasa porque saben que pueden pero no quieren hacer el trabajo los vendedores que no logran sus objetivos no pueden o no quieren hacer todo aquello que es necesario para conseguir una venta cuando alguien no puede hacer bien su trabajo es porque no sabe cómo hacerlo y cuando alguien no quiere hacer su trabajo es porque no tiene motivación y esto es válido para cualquier profesión ¿y tú? ¿qué piensas? por favor añade en la celda comentarios más razones para agregar a esta lista de los motivos por los que fracasa un vendedor gracias por ver este vídeo hasta el final suscríbete y comparte para mantener vivo el canal y de nuevo gracias por tu tiempo hasta el siguiente